Conferencia, el supremo llamamiento, el propósito divino, con el Dr. Harold Caballeros. ¿Cuál es el objetivo entonces de nosotros? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es el propósito? Regresar el corazón de los hombres al Señor, al verdadero Dios. Este 22 y 23 de noviembre, 7 de la noche, Templo de Iglesia El Shaddai, entrada gratuita. No habrá actividad para niños. Gracias.